Miren, nosotros queremos ir a seguir con lo de nosotros, pero miren, Viendo el partido, ya ganó, Cama, ya sabe que ya ganó, ya se puede parar y ya nos podemos ir, ya está igual que su sobrina, miren, es que ahorita el que no... Ahorita la... Entonces al barco, vamos, vamos, vamos. Buenas, buenas, Ricos, sabrosos, delicioso. ¿Qué estamos celebrando? Estamos celebrando ustedes que están celebrando yo no sé ustedes tienen una gran bulla yo no sé qué Estamos celebrando Estamos celebrando el día de las madres Pero tiene tiene que pasar por charcos y todo eso para que vean que a él no le importa pasar Él es humilde Vamos a pasar por cantones, por cantones, por charcos Mejor concentrémonos en lo que andamos ahora Aquí siempre me ha gustado venir a ayudar a estas familias, estos ancianitos de todos Porque me gusta algo de ellos que ellos son una pareja que toda la vida los vas a ver juntos De verdad De la mano Y sabes cuántos años tienen de estar juntos Ya tienen más de 20 años de estar juntos Qué chivo Pero cuando salen digamos a pasear o a comprar, siempre los van a ver juntos y de la mano De verdad Eso es lo que es Qué bonito Se me olvida el nombre de ellos, Pei los conoce bien porque creo que hace cuánto veniste a visitar a los abuelos Abuelos Los señores aquellos que llegan a la sede de la manita Ajá Y son familiares tuyos, ¿cómo? No, de Pei creo que... Creo que uno... ¿Y aquí para dónde? Las palomitas creo que le dicen No con ella No, es que hay una parejita que le dicen así Oye, este vallo Este, este chambroso, igual que tu tía mexicana No, es que había uno que le decían palomitas pero murieron ya No, ellas ya murieron pero ellas decían en coca no Fíjate que... No, pero es que yo según aquí... Habían dos señoras, había dos señoras, fíjate que ya estaban bien señora Ajá Ellas toda la vida vivieron solitas ellas en su casa Ajá Y les decían las palomitas porque ellas salían juntas siempre Eran hermanos Ajá Las dos Ah Las dos pelos chelitos así Qué bonito Fíjate que vivían solitas en la casa pero una vez que les llegaron unos muchachos así de noche y bolos y todo Ajá Y las fueron a agredir y todo, entonces una de ellas que la lesionaron parece que dio un pie y de eso estuvo enferma y se enfermó más y se enfermó y de eso ella murió, una de ellas Murió de dolor entonces Ajá, entonces la otra a los tiempos siempre le quedó aquella tristeza va de pie Ajá De que ya no estaba como la hermana de ella, ajá y se fue deprimiendo, deprimiendo y también murió, fíjate Ay no Pero eran dos hermanas pero es bien bonito porque ellas salían juntas siempre Siempre suele como pasar eso que cuando vos, eso viene pegado a una persona y esa persona más que todo ajá Se siente como, ya se ponen así de una deprimición bien fea No, fíjate que quizás con la Wendy quizás no porque no hemos pasado mucho tiempo juntas pero con la Sophie si, con la Sophie si, vaya por eso te digo que con la Sophie si, porque si se siente como el, porque yo si sentí la separación que hubo bastante con nosotras ajá Y eso que, o sea, solo fue una separación por trabajo va, ajá Estaba llorando estaba, si, estaba platicando con la Sophie porque me estaba, me estaba diciendo que, me estaba diciendo que, que sé que me extrañaba mucho, ajá Y me mandó una foto de un cuadro, de un cuadro que me, que hizo de las dos manos de nosotras Y no es ese el que hizo la otra vez allá que con la acuarela así Si, así, ajá, entonces me mandó la foto y como que si no me acordaba de eso que habíamos hecho y a mí me dio bastante sentimiento Sí, la verdad que sí Ajá, pobrecito, ¿quién? La hermana Y extraña a la Sophie, dice la Heidi Ay, extraña a la hermana Arranda, por eso No, 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 eso no es nada malo Eso no es nada malo Y no soy la única que extraña a alguien aquí Pela Carmen Hola Wendy No, pero al menos yo a mi hermana, no a mi ex Pela Carmen Ajá Pero tú también extraño a mi hermano Camila ¿Qué va a ir cocinando? Aquí soy muy inteligente en este caso ¿Por qué? Aquí soy muy inteligente Ah, la clave de la puerta es La tía dice, tiene que hablarle a ese número Y si no contesto a la tía, la hija Este, Gilo Gilo Ahí está la información Aquí no vienen los señores Marcándole, estaba los números Ya nomás Marcándole, estaba la tía Ahorita Hace poco yo no iba a dejarles un ayudante Estaban aquí, pero no Ya estaban con nada Vamos, pero ahí están los números Pero hay que llamar A la vecina No es de ellos Sino que les había A la vecina A ver si ya no estamos ¿Cuál es la vecina? ¿Dónde está la vecina? ¿Por qué no pregunta? Mira, pregunté yo Vamos Hace dos meses Vino, dijo Hace dos meses Pudieron mudarlo No sé Porque ellos son señores Que quieren vivir todo el tiempo Porque aquí me acuerdo Que vinimos hace Sí, están viviendo Porque es de chorro Ahí están los sentidos Ahora en la mañana Cierto, tiene agua O alguien de los bichos Ha agarrado agua ahí Y se mojó Deja de robar agua, desgraciado Aquí debe, ya no está el foco tampoco Ajá, el foco lo quitaron Porque como ya no miran Entonces nada le sirve De verdad Tan ceguito Bueno, pues ya tenían ido Pero aquí está el bordón, mi viejo No recuerdo No es bordón Mira, quiero ver la parte de arriba No tiene No, no es bordón Está liso, mi viejo Y eso qué, pues Le hacen un agarradero ahí No, pero mi abuela Bueno, sí Mi abuela Uno de los bandados Con gente de este Y garboteado Si yo agarro este garrote ¿De qué te cortas vos? De mi mamá Seguro Seguro Agarralo Agarralo Espérame, espérame Agarralo ¿De qué te cortas? ¿De qué te cortas? De mi mamá Porque agarraba el botón ¿Qué pasa? ¿Dónde fueron ya aquí? Ah, ¿para dónde? Dice que se fueron para allá Para Guayapa Para los patios de Guayapa Viven ahora, dice Ya se fueron Hace como dos meses Sí, viven aquí Pero ya se fueron, dice Ah, los patios de Guayapa Allá donde ¿Cómo se llama? La caseta La caseta Es un cuarterío En los patios de Guayapa Hace como dos meses Dice que se fueron Ah, yo quería conocerlo Porque Gilo Venía hablando De ellos De ellos Y me gustó la historia De amor De amor Y porque Eran dos hermanas Y solo había quedado Una Una Y eran bien No, pero tenía una hermana Pero miren ¿Dónde está Gilo? Gilo Fueron para Guayapa Para la caseta Hace como dos meses Ahí pasamos De haber sabido Porque llegar aquí No podemos Ay, no, que bruto Yo creo que la merece Mira, esa parranda Fue 100% cortocía De sapo Así que Por mes De sapo Sí, porque Mira, yo digo Que sapo Puede haber ido a preguntar Sin haberle dicho Que fuera a preguntar Sí No, pero Si me cae De parranda A mí También Se piden al diablo Porque él fue el primero Que se fue Pero No le dejamos No le dejamos Que me la peguen A mí Después a él Después que se Después que se Se le dejamos Vivo 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 Intrayado Dele, dele, dele Dele Si le tienen siempre la hicieron al pobre sapo que corresponde aquí a hacer el lunes podría ir o se le entregamos a otra familia puede ser también a ella lo tiene más o menos ya no llegan a la serie son copos de mayo una cueva de son popos de mayo apenas están preparando sus alas para salir mañana que te muerdan entonces alguien mencionó que los son popos de mayo vivían con los mismos son popos mira y eso son como las reinas y reyes y sale nomás una vez al año a poner huevecillos y se vuelven a morir porque esto no ha salido todavía no es que hayan venido a buscar refugio aquí sino que esto están esperando el día mañana eso quiere decir que todo hable hoy llueve un arito pero no morden así pero muerden rico no muerden duro lo mordió lo mordió a la pobre casey le dieron para que no bueno no hay tiempo así que démosle vámonos vámonos Misión fallida por esta vez.